Lo que tiene que haber son dimisiones en la Comunidad de Madrid, porque esto se veía venir, porque venimos denunciándolo, porque lo venían denunciando los bomberos y porque había un empecinamiento en no dotar de recursos, que no tiene un coste significativo en el conjunto de los recursos de la Comunidad de Madrid. Que despide a la señora Aguirre, a los 65 militantes del PP, que tienen su gabinete para trabajar en su imagen y que contrate bomberos, que es lo que hace falta cuando hay incendios. Ahora, el daño medioambiental es irreparable. ¿Ven ustedes la nube? Desde aquí se ve, desde Galapagar se ve esa inmensa nube gris provocada por el humo del incendio que se ha provocado en todo el entorno de Robledo de Chabela en la Comunidad de Madrid. Uno de los parajes de los pulmones medioambientales de Madrid. Dimisiones y responsabilidades. Vale ya de tomar el pelo a la gente. ¿Hasta dónde tienen que llegar esas dimisiones? ¿De quién pide la dimisión? Caiga quien caiga. Y si tiene que caer hasta el número uno, que caiga. Bueno, pues que yo creo que quien quiere ser la sucesora de la señora Aguirre es la señora Cifuentes, que es la que organiza el conflicto. Está en más... Sabemos que la señora Aguirre está en su periodo de salida. El Partido Popular sabe de su desgaste en España y en Madrid. Y ahora viene la pelea de Leones por la sucesión. No es mi pelea ni la de los ciudadanos. Haya ellos. ¿La pelea es entre Cifuentes y Aguirre? Pues la pelea es entre todos los que quieren suceder, Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias.